Mejor compañero y técnico, peor compañero y técnico Uy, eso es terrible No, mejor compañero difícil porque Escuchamelo Como viene la mano, alguno elegí, el que menos quieras A Negro Gómez Ese, tuve los tres años concentrando con él en Vélez Gran compañero Gran amigo Mejor técnico El que más aprendí es con Vilar Y ahora te viene la parte fea El peor compañero y el peor técnico El peor técnico es el que tuve en Dálminen Cuando me retiré, el gordo Ahí está, Nicosia, malísimo el gordo Lo puse, me hacía cada desastre y lo saqué Pero macanudo Llegué y en la segunda rueda le dije, andá, no es tu casa Qué macanudo Después salió en ese diario matándole Estoy pinchando ¿Y peor compañero? No, ¿sabés cómo fue? Mientras estoy pensando en el mal compañero Porque lo voy a mandar al frente Entonces tengo que empezar bien aquí a mandar al frente Bien, bien, bien Claro Yo estaba de vacaciones Yo estaba de vacaciones Y me llaman que bajó como a cuatro chicos Que yo he dicho que vayan a pretemporada Y le digo, ¿cómo? Ese gordo Y bueno, agarré, me levanté a mi familia La dejé en Buenos Aires Y yo estaba, había conseguido Concordia Y me seguí de lado Dejé en febrero y seguí para allá Y el gordo le digo, ¿por qué bajaste? Ah, viento, los pibes me llamaron Y yo le dije, ustedes suben igual ¿Me voy a dejar las vacaciones de ver el celular para llamarlo? No, pero ahí tenías que ir No, yo tengo que ir porque yo era el que había armado todo Jugaba, pero armé todo Estaba la carita Yo había llevado a Pedro Trollio, a Pachacardo Salía a los Montserrat Habíamos jugado un equipito Un grupo, un grupo No, no saben lo que nos divertimos No saben lo que nos divertimos Jugamos todo a la C Yo había debutado en el 81 Y en el 2003 Las canchas estaban iguales No cambiaron ni las pinturas Le digo, no hicieron modificaciones Estaban iguales Estaban iguales Bueno, y fui y le digo Escuchame, ¿cómo vas a bajar esos chicos? No, porque acá va a subir el que quiero yo Le digo, anda a tu casa, gracias Le dije que se vaya No, corta Lo eché ahí no Corta la bocha